Sé que nunca te van a querer igual, el amor que te tenía no es normal Ojalá y que tengas mucha suerte con tu nuevo amor Ojalá y que seas feliz con mi error y te deseo lo mejor Sé que van a preguntarte qué pasó y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas porque él va a estar ahí Escuchando qué vas a decir de mí, de mí Y cuando lo beses con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos seré siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida, la persona a tu medida Aunque no quieras o no puedas regresar a mi lado todavía Aunque no quieras regresar todavía